Domingo Páez y Rodríguez. Miren, hacer comunicación crítica es difícil, muy difícil, porque tú vas construyendo en los espacios que son objeto de tu crítica un nivel de animadversión que bloquea la comprensión de cualquier ejercicio de objetividad que tú pretendas hacer. Y si esas críticas son en el ámbito político, las pasiones la devoran sin dar espacio ni siquiera para analizar la posibilidad de su certeza. Yo decía que la llegada del COVID en tiempo de campaña era una gran desgracia. Probablemente ningún país del Caribe haya tenido las dificultades para enfrentar este problema que ha tenido República Dominicana solamente porque cayó en el momento en que la diatriba política y social alcanza su máximo nivel en la sociedad dominicana. Pero ya eso pasó. Ahora pasó la campaña electoral y tenemos un nuevo gobierno que para peledeístas, reformistas, perremeístas o perredeístas o cualquier ita, está llamado a conducir la nación frente a cualquier desafío que se le presenta. Y no está llamado a conducir la nación porque quiera. Es que es su obligación, conforme al ordenamiento legal que rige la vida en sociedad en República Dominicana y porque es su obligación, conforme con la responsabilidad ética de un gobierno frente a sus gobernados. Pero ocurre que esa responsabilidad la asume este gobierno con una complejidad derivada de cuatro factores importantes que convierte en un desafío descomunal las tareas que tiene de frente para los próximos días. El gobierno de Luis Abinader agarra el Estado Dominicano en una situación de postración económica, pero con un equipo de gente que tenía 16 años alejado del poder. 16 años al margen de todos los cambios que se produjeron en el Estado Dominicano y 16 años que lo sitúa con recambios generacionales dentro del propio colectivo político que provoca un déficit en el conocimiento de la estructura del Estado muy ostensible. Por tanto, precisa de un tiempo para aclimatarse, manejar los procedimientos, conocer la dinámica y ponerse al día para hacer uso de la condición indispensable para construir respuestas desde el Estado. Estamos frente a un gobierno nuevo con gente que en su mayoría tiene poco conocimiento de las estructuras del Estado que son puestas en sus manos. a veces ninguno. Y frente a esa situación, todo lo que tienen de frente son urgencias. Es una urgencia enfrentar la crisis sanitaria que nos genera el COVID. Es una urgencia enfrentar el desafío de relanzar la economía para recuperar su crecimiento después que fuera paralizada por el COVID. es una urgencia enfrentar los eventos naturales que se producen en esta época del año en República Dominicana. Vaguadas huracanes todo lo que ustedes conocen tormentas tropicales en fin todo es planteado como urgencia y la gente que está manejando la estructura del Estado que debe dar respuesta a esa urgencia necesita tiempo para manejar la dinámica a aprenderse la dinámica de las estructuras puestas en sus manos. Los dominicanos estamos obligados a proteger el gobierno de Luis Abinader. Obligados a ayudarle porque no está en posibilidad de darle respuesta a los desafíos combinados de las cuatro situaciones que yo he mencionado. No tiene ninguna posibilidad hace días que yo decía que los dominicanos tenían que apropiarse de paciencia para esperar respuesta porque no hay ninguna posibilidad de que este gobierno pueda darle respuesta ágil a las demandas del momento. ni siquiera la demanda de perseguir la corrupción. Aquí hay que rodear el gobierno de Luis Abinader de tolerancia, de comprensión y de apoyo a ver cómo salimos de esta compleja situación.